Estañones de aceite que en lugar de ser desechados se convierten en sillones. La EcoSala es un proyecto desarrollado por la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental de la UCR para aprovechar los desechos de otros departamentos y formó parte de las novedades expuestas en la Semana del Ambiente 2015. Son unos muebles de sala que hemos elaborado, bueno han elaborado los compañeros de servicios generales en conjunto con la Unidad de Salud Ocupacional para fabricar unos mueblecitos de sala que pueden ser utilizados en una sala, en una terraza, en interiores o exteriores y se hacen a partir de estañones de aceite que se utiliza para los vehículos de la universidad y se les da un uso adicional. Además ya el mueble en sí se elabora con madera de las tarimas de transporte que se utilizan en la universidad. El viernes 5 de julio se celebró el Día de la Movilidad Activa. Las autoridades universitarias realizaron la apertura de las actividades donde se premió a los funcionarios universitarios que participaron en la iniciativa Soy parte de un campus saludable. Las actividades culturales estuvieron a cargo del área de prácticas artísticas quienes presentaron su performativa Suelos. El Día de la Movilidad Activa se enmarca dentro de las políticas institucionales de peatonización dirigidas a mejorar la calidad de vida en el campus universitario. Trabajamos en devolverle a los miembros de la comunidad universitaria más espacios para que podamos desarrollarnos en un contexto saludable pero también en un contexto ambiental mucho mejor. Cuando vemos por ejemplo la alfombra verde que recién estamos pintando ¿Qué significa esa alfombra verde? Bueno, esa alfombra verde justamente es para darle prioridad de uso a la gente que usa bicicleta a la gente que camina, a la gente que corre, a la gente que anda en patineta de manera tal que podamos devolverle espacios a las personas. En este día no se permitió la entrada de vehículos y en su lugar medios de transporte cero emisiones como patinetas, bicicletas, go-karts de pedal y patines ocuparon el campus. La ecocleteada que recorrió la milla universitaria, presentaciones de porrismo, hip hop, circuitos de acondicionamiento físico formaron parte de las actividades que disfrutaron estudiantes y funcionarios para celebrar el Día Mundial del Ambiente en un campus ecoamigable.